Con la intención de promover una cultura de consumo de la cerveza artesana local, se realizará la tercera edición del Festival Gastro Cervecero los días 26 y 27 de abril en los Jardines de Orquiderio de Morelia, con un acceso gratuito. Se esperan 15 mil asistentes y una derrame económica superior a los 13 millones de pesos. Nos da mucho gusto ver cómo la cerveza regional aquí en Michoacano ha crecido muchísimo durante este tiempo para llegar a 10 productores michoacanos, que es mucho más de lo que tuvimos en el primer año. Entonces eso es muy emocionado. Si han venido en años anteriores, saben que hay muy buenas cervezas de aquí y también la oportunidad de probar cervezas de afuera. A la rueda de prensa también asistieron Israel Abraera y Carlos Paniagua, del comité organizador, quienes aseguraron que Michoacán se encuentra entre los cinco estados con mejor calidad en sus cervezas. Y la verdad es, yo creo que de un año o dos años para acá ya han volteado a ver mucho la cuestión o la familia cervecera. Efren Hernández de Racing Hub dijo que hay que ir más allá de las cervezas comerciales, ya que el producto artesanal necesita ser más conocido. Que la gente las pruebe, se fascine por ellas, conozca los sabores, los olores, los colores, que hay algo más allá de la cerveza comercial y estamos nosotros en ese nicho de mercado en el cual caben todos. Incluyeron el maridaje que se realizará. Será gratuito por los próximos 50 expertos para que los asistentes sepan cómo combinar los alimentos con las bebidas y se puedan entender que además de los vinos, las cervezas también son de calidad. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.